bienvenidos en este vídeo les mostraré cómo hacer unas paletas de fresa y albahaca estas paletas deliciosas son saludables y perfectas para refrescarse durante esos días calientes del verano solo usaremos cinco ingredientes que son media taza de agua solo dos cucharadas de azúcar y tres remitas de albahaca también puede usar romero o menta si gusta estos son los ingredientes para el jarabe también dos tazas de agua de coco y dos tazas de fresas congeladas esto hace nueve paletas y estará listo en dos horas comencemos con el jarabe de albahaca en una cacerola pequeña combine el agua y el azúcar deje hervir a fuego lento y revuelva hasta que el azúcar se disuelva apague el fuego y agregue las ramitas de albahaca deje que se enfríe por unos 10 minutos y luego deseche las ramitas de albahaca y transfiere el jarabe a un frasco en una licuadora combine las fresas que son buena fuente de potasio y antioxidantes el agua de coco que ayuda con la digestión y también tiene vitaminas que ayudan a la salud de la piel y la mitad del jarabe procese hasta que la textura esté suave vierta en moldes para paletas y si no tiene moldes también puede usar vasos desechables como lo estoy haciendo aquí asegúrese de poner palitos de paleta en cada taza antes de congelar y congele por aproximadamente dos horas para sacar las paletas del vaso simplemente empújelo desde la parte de abajo ojalá disfruten de este postre saludable buen provecho